Comenzando un nuevo día, esperanzado en una salida que solo la mentalidad de un niño puede concebir. ¿Dónde están las madres de esos niños con las que ellos sueñan? ¿Dónde están los padres que ellos esperan? Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde están los padres que ellos quieren? Gracias por ver el video